Mujer traicionera Cuando te marchaste dejaste una herida Te fuiste con otro ingrata mujer ¿Por qué me dejaste si yo te quería? No entiendo el motivo de tu proceder Ingrata traidora acabaste mi vida Y en una cantina me vas a encontrar Entre copa y copa y botellas de vino Mi triste destino es licor nada más La paso en tormento y no tengo sosiego Me queda el recuerdo de tu vil traición Y vengo dejando mi triste amargura En noches sin luna entre llanto y dolor Mujer traicionera de mis sentimientos Un negro recuerdo has dejado en mí Son noches eternas de angustia y quebranto Solo me han quedado desvelos por ti Ingrata traidora acabaste mi vida Y en una cantina me vas a encontrar Y en una cantina me vas a encontrar Entre copa y copa y botellas de vino Mi triste destino es licor nada más Ingrata traidora acabaste mi vida Y en una cantina me vas a encontrar Entre copa y copa y botellas de vino Mi triste destino es licor nada más